Cuando salgo de parranda a la chiquita siempre me dicen más Cuando salgo de parranda a la chiquita siempre me dicen más Canta si quiere cantar, baila si quiere bailar, goza si quiere gozar, pero baila mi cha 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 Báilame, cántame, gozame, cántame, baila mi cha 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 Yo no quiero que me toquen la cumbita, lo que quiero es cha 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 Báilame, cántame, gozame, cántame, baila mi cha 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 Cuando salgo de parranda a la chiquita siempre me dicen así Si, si, si Cha 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 Báilame, cántame, gozame, cántame, baila mi cha 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 Yo no quiero que me toquen la cachita, lo que quiero es cha 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 Báilame, cántame, gozame, cántame, baila mi cha 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 Cuando salgo de parranda a la chiquita siempre me dicen así Si, si, si Si, si, si Si, si, si Gracias por ver el video.